Hola amigos, hoy vamos a cocinar arroz jazmín para acompañar a muchos platos tailandeses y asiáticos, ya sé que es súper fácil, pero os quiero contar unas cositas más que pueden ser interesantes, por ejemplo aquí podéis ver que pone super esta calidad y aquí pone lo mismo, pero donde se muestra su verdadera calidad es con la letra A, siendo de calidad superior la que tiene 5, aunque la de 3 también es buena. Esto no es ningún anuncio, pero si vivís en España, en macro se vende este paquete de arroz jazmín que uso a diario y es de muy buena calidad, en las grandes superficies también se venden muchas marcas diferentes, pero sin ninguna referencia, y ¿cómo podemos saber si el arroz es bueno? Primero, al abrir el paquete ya se tiene que sentir un aroma, segundo, mientras lo cocinamos y está saliendo el vapor, tiene que oler muy bien, si no sentís ninguno de los dos, significa que esa marca no vale. Ponemos el arroz en una olla gruesa, es un tipo de arroz de grano largo y perfumado, de color blanco hueso y algo transparente. Le añadimos abundante agua y lo aclaramos, no es necesario lavarlo varias veces. Tan solo para quitarle el polvo o pequeñas impurezas. Retiramos toda el agua y le añadimos la cantidad exacta con la que lo vamos a cocinar. La proporción es una taza de arroz por una y un cuarto de agua, lo aplanamos y ponemos a cocer a fuego fuerte. Cuando empiece a hervir, bajamos a fuego medio y cocinamos unos 12 minutos o hasta que se evapore todo el líquido. Apagamos el fuego, dejamos reposar 10 minutos más y ya está listo para servir. En Tailandia no añadimos sal al arroz, ya que se utiliza para acompañar a otros platos que tienen sabor, os dejo más información en el enlace de la receta.